Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un video para recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. Ahí van a poder encontrar más de 35 videos exclusivos y diferentes subidos a los de este canal. De hecho, ayer acabo de subir un video nuevo relacionado con la madre de Luis Miguel. También he subido el caso de la niña Madalene McCann y su extraña desaparición. Todos estos videos muy buenos que puedes encontrar en mi canal secundario llamado Super Misterios. Yo te pido de favor que vayas a mi canal secundario, te suscribas y hay que hacer un reto. Si llegamos a que se suscriban mil personas a mi canal secundario Super Misterios, voy a estar saludando a todos mis suscriptores, a todos los suscriptores que quieran que se les salude. Los voy a estar saludando en un video sin excepción a todos. Pero por favor, ayúdame a ir a Super Misterios suscribiéndote y llegando a los mil suscriptores. Y si lo logramos, entonces yo voy a hacer un video saludando a todos mis suscriptores. Claro, a todos aquellos que quieran ser saludados. Si tú quieres ser saludado, pues solamente ya que lleguemos a la meta de mil suscriptores, déjame en un comentario. Yo quiero ser saludado y entonces yo voy a tomar nota y te voy a estar saludando en ese próximo video. Por favor, es muy importante que me dejes en la caja de comentarios si te vas a suscribir a Super Misterios. Te voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. En estos momentos mi canal está en decadencia, así que necesito apoyo. Que por cierto, hoy mi equipo acaba de dañarse y por eso estoy grabando este video desde mi celular. Así que necesito apoyo. Y una forma en la que tú me puedes apoyar es yéndote a suscribir a Super Misterios. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente capítulo.